Hola, bienvenidas a mi canal. En el vídeo de hoy te estaré mostrando 5 vestidos estampados en hermosos diseños y colores. Comenzamos con esta combinación de colores verde, azul, colores hermosos que quedan muy bien entre sí. En el segundo lugar tenemos este hermoso vestido con puntos de luna, hermoso estampado y diseño con botones en la parte de enfrente. Este vestido es bastante fresco, bastante de verano. En el tercer lugar tenemos este vestido con un estampado elegante, glamuroso, bastante de verano, con elegancia. Puedes ajustarlo con este cinturón o simplemente llevarlo suelto y lucir hermosa y elegante. Luce como reina con este vestido increíble, estampado, elegante. También es otro estilo de verano. Finalizamos con vestidos hermosos, diseños lindos que puedes usar con tacones o con zapatillas. Además, estos estilos son elegantes con una tela hermosa.